Cuando empezamos, ya saben, pues va a ser igual. ¿Quién empieza? ¿Quién arranca? Arranca J3 y termina el chino. ¿Ya saben? Mano, 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 río, ¿qué? ¿O qué? Y se lo damos en 3, 2, 1. Sabes que en este momento yo me pongo a rapear. Yo al chino lo vengo a lasear. En este momento la carrera vas a terminar. O sea, yo termino en primer lugar. Pero no estás en mi nivel y te intento comprender. Defiendes tus argumentos, intentas pertenecer. No eres host, no eres nadie, no te pueden conocer. Si sigues en el armario no te van a recoger. No me van a recoger nada. Salgo del armario, entro, Narnia. Así te lo cuento y así te lo digo. Yo creo en mí, eso está muy sencillo. No pasa nada así, con esos rappers yo no convivo. Te vas para Narnia, por eso te sientes frío. No me expresas nada y no eres concurrente. Mi rap sí se da, por eso se va a sedar. Yo sí soy diferente. Eres diferente, yo ya lo he notado. Tanto tiempo ahorita te la has preparado. Por eso en este momento te dejo de mi lado. Como tu pecho frío, helado. Yo no me preparo nada, soy buen freestyle. Soy todo lo que tengo, lo que contestas. Nunca dejo nada en el aire. Por eso soy contrincante. Este rapero es un don nadie. Estoy siguiendo a todos, pero solamente estoy viendo arrogantes. Arrogantes, te parto en elegante. Vas a ver que tú para mí no eres contrincante. ¿Que no ves nada en el aire? Claro que sí. Todo lo que ves es alucinante. Para ti yo no soy contrincante. Esta batalla es la que quieres siempre, pero no te la daba nadie. Así que preguntas por qué si soy alguien. Y este rapero no es alguien. Lo estoy partiendo, parece que ya no es homo sapiens. Homos sapiens, como sabes. Vas a ver que en este flow aquí están los mejores pre-stylers. Ya le gané otra vez. Más bien la primera. Primera vez. Yo no vivo del flow. Solamente hago lírica. Contesto con mímica. Mis argumentos dicen que soy el deltramento imico. Y no pasa nada si me trabo, soy onírico. Las trabadas no cuentan, son pensamientos. Los estás viendo como jeroglíficos. ¡Tiempo! Segundo asalto. Empieza Chino. Termina otra vez. A doble tiempo. Chino. 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 Es que ya te fuiste, ponte a pensar. ¿Cómo carajos me vas a ganar? Solo eres host, no sabes qué contestar. Apenas intentas rapear. Lodando argumentos, defendiéndome. Sé que puedo soltar. Tú apenas estás pensando que puedes intentar sacar réplicas. Sabiendo que no me voy a doblegar. No te vas a doblegar, dame que en este momento mira cómo Danilo te viene a ganar. Toda la pandemia que he estado encerrado, mira cómo ahorita yo ya me puse a practicar. He practicado. ¿Y acaso no lo has notado? Visita mi canal, entrevisté al flow más pesado. ¿Cuál puto flow más pesado? Ese puto no separa las plazas. Si tuviera el talento que merece, según el puto, sería regresito a su casa. ¿Qué le pasa? ¿Crees que esto es una amenaza? No, no son contestaciones. ¿Crees que estar en YouTube haciendo batallas con los que están depurados es estar en una puta plaza? En una puta plaza. Pero mira que Danilo llega como tu más grande amenaza. Vengo rapeando. Yo te caso. Si le bosques, Danilo te caza. Ay, ¿sabes que aquí? Danilo ya te ganas. Carlos también es youtuber. Y él también le da la gana. Pero ponga la atención a este rapero, que si no se la ponen, se rompe. A mí me intentarías cazar, pero no podrías crimen, ni estando en Dear Hunter. Y este rapero sé que, si según Shelly me esconde, yo no me trago, soy la perfección de Dios. A ver, ¿quién me pone? Soy como un conde. Como conde. ¿Qué me dice? Este raperito no es mi aprendiz. Le tiró la puta. Es un dice. Dis puta. Ah, ahorita de Hunter me has hablado, te hago el pedigree, pero quedas terminado. Pero yo no soy tu aprendiz, yo soy el exponente, tu exponencial. Y este rapero se queda a risa, vemos que a mí nunca me ha podido contestar. Y si hoy no salgo campeón, creo que nada malo podría pasar. Solo regreso a mi casa pensando que este puto ni una batalla me pudo dar. Te la pude dar, te viniste a cagar, por eso ahorita adentro ya la viniste a meter. Vengo a doble tempo, ahorita lo vengo a aprender. Última. Sí, no pasa nada, que me he trabado. Lo que no has notado es que es un clope rolo, he imitado. ¡Tiempo! Qué buena batalla, chicos. Ok, a mi izquierda tenemos a Chino y a mi derecha tenemos a J.D. Jurado, decisión en 3, 2, 1, se la llevo a Chino. ¡Mierda!